Hablar de salud mental según los concejales del Distrito Metropolitano de Quito es una prioridad y es que según cifras de la Secretaría de Salud, en 2022 se registraron 198 suicidios solo en la capital. Por ello este martes con 17 votos a favor, fue aprobado el proyecto de ordenanza metropolitana de la promoción y atención de la salud mental y prevención de riesgos psicosociales. Frente a eso es necesario que el tratamiento de este proyecto de ordenanza tan importante para la ciudad cuente con una construcción participativa y conjunta tanto de los miembros del Consejo Metropolitano como de organizaciones de ciudadanos que han venido trabajando en el tema de salud mental. Para los ediles es esencial actualizar la ordenanza propuesta en este tema en el anterior Consejo Metropolitano. Aquí un elemento fundamental que se ha evidenciado es que existe una enorme dificultad, una enorme brecha a la hora de acceder a los servicios de salud para que una persona pueda tener una cita. Por ejemplo, en la red pública integral de salud tienen que transcurrir dos, tres meses para que puedan tener la cita. En ella se abarcará sobre todo la prevención, afirman. Lo más importante es la reducción del riesgo y la gestión del daño. Hay que entender la problemática desde ahí. Está creciendo aceleradamente los suicidios cada vez en niños, en jóvenes, grupos de etarios que antes no eran parte de esta problemática y tenemos que ir hacia eso, a detectar el daño, a detectar el problema y poder trabajar sobre el control de este problema. Sobre este tema, el Cabildo ya ha implementado algunas acciones. La Secretaría de Salud, por ejemplo, informó que la línea de atención psicológica ya arroja sus primeros resultados. Ya hemos tenido la semana pasada como 40 llamadas y algunas derivaciones incluso al sistema de salud metropolitano. Pero también existen acciones a nivel local, incluso intervenciones en escuelas. Se va a trabajar articuladamente con la Secretaría de Educación en la prevención de bullying, de acoso, y se va a hacer un tamizaje en nuestras escuelas municipales, en las 20 escuelas municipales, y también trabajo articulado con psicólogos, es decir, 34 establecimientos del municipio que van a tener atención psicológica. Por ello, Wilson Merino, concejal del distrito, afirma que se trabajará de la mano con el gobierno central. Yo creo que no hay espacio para las disputas o las polarizaciones políticas. Esto es un tema concreto. Estamos hablando de defender la vida, de salvar la vida. Estamos hablando que entre todas las personas que suicidan, las más vulnerables son los niños, los adolescentes. Las autoridades aseguran que esto es solo el inicio, pues aún es necesario un trabajo articulado con autoridades locales y gobierno central para que la salud mental tenga la atención y herramientas que requiere.